Por ejemplo, si la carga se mueve en un sentido, perdón, si el campo eléctrico va en un sentido, la carga se mueve en sentido contrario a él. No sé si recuerdan por qué. No sé si recuerdan por qué. No, Lick. Dígame. Yo no recuerdo al menos. Recuerden, ¿verdad? Que el campo eléctrico siempre sale de las cargas positivas, o sea, que hay algo que causa ese campo eléctrico que va en esa dirección, entonces sale de las cargas positivas, o sea, viene para acá, y se ingresa la carga negativa. Entonces, como esta es una carga negativa, ¿verdad? Hablando de un conductor, entonces hay una fuerza impulsora a las cargas positivas, por eso se mueve en este sentido. Bien, como ya hay un desplazamiento neto por respecto al tiempo, va a haber una velocidad que le llamamos velocidad de arrastre, que se representa de esta forma. Pueden encontrar así o así. Es una velocidad de arrastre. Bien, no sé si comprendieron entonces de forma física, ¿qué es la corriente? La corriente, por decirlo así, es básicamente el movimiento de cargas. ¿Qué carga? Pues no importa. Con tal que esté cargado puede ser positiva, puede ser negativa. Con tal que tenga carga, si la carga se mueve, es una corriente. ¿Están de acuerdo? Nosotros, en nuestro medio, por ejemplo, es más famosa el movimiento de carga dentro de conductores. Pero no es la única. No es lo único que hay, sino que hay otras corrientes que no son movimientos de cargas negativas, o sea, movimientos de electrones, sino que son movimientos de cargas positivas. O sea, protones pueden ser, pueden ser positrones, pueden ser iones que se mueven en una dirección. Entonces, toda carga que se mueva es una corriente leve. Bien, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Porque yo, si no me preguntan, yo asumo que se entiende, ¿verdad? Hasta ahorita todo claro. Ok. Yo tengo una consulta, pero no es en base a lo que estoy explicando ahorita. ¿Me podría hablar un poquito más fuerte, compañero? Que creo que, o yo soy, perdón, yo soy el del problema. Creo que lo tengo muy bajo el volumen. Ok. Fíjense que yo es una consulta, que no es en el tema, sino que yo hasta ahorita me conecto. Justamente hace unos cinco minutos, entonces quería saber si ayer también explicó tema, o si esta clase, igualmente, usted no va a poder facilitar el archivo para ver los primeros minutos y también... Fíjense que, ok, ayer no vimos tema, solo la programación. Hoy comenzamos los temas. Pero fíjense que se me olvidó hacer algo, comenzar a grabar desde el inicio. Así que como diez minutos, diez a quince minutos, no están grabados. Pero básicamente es la primera parte del capítulo doce. Ok. No, listo. Gracias, entonces. Ok. Vamos entonces, si ya sabemos que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas, vamos a definirla entonces como tal. Y vamos a definirla con los portadores de carga. Vamos a asumir que los portadores de carga son positivos. Y esto se da por razones históricas. Entonces, nosotros actualmente sabemos que la carga que se mueve dentro de un conductor son los electrones. Pero antes se pensaba que lo que se movían eran las cargas positivas. Entonces, esto es por razones históricas, ¿verdad? Nadie, cuando se descubrió que eran los electrones que se movían, nadie cambió la orientación de la corriente. Se mantuvo igual. ¿Por qué? Porque funcionaba. Y ya les voy a explicar cuál es el sentido. Imagínense ustedes que tienen un trozo de un conductor, por ejemplo, un conductor metálico. Un conductor metálico tiene, cuando lo tocamos nosotros, tiene igual número de cargas positivas y negativas. Esto que tenemos aquí. Esta carga positiva, negativa, positiva, negativa, así. Tiene igual. Está, como le llamamos nosotros, en equilibrio electrostático. O sea, si yo sumo las cargas, me va a dar que la sumatoriedad de carga va a ser igual a cero. Porque la sumo la igual cantidad de cargas es positiva y negativa, ¿verdad? Y el desplazamiento de cargas que se mueve es igual a cero. Eso que tengo aquí. Pero, ¿qué sucede? Si yo coloco un potencial en eso, este potencial va a atraer las cargas negativas. Entonces, las cargas negativas, las que estaban aquí, se mueven en esta dirección. Hacia allá. La corriente negativa iría en ese sentido. La corriente negativa. Pero, para nosotros, tanto en electrónica, electricidad y lo que sea, para nosotros, la corriente como tal va en el otro sentido. Va de derecha a izquierda, según este dibujo. No va en ese sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para ello? Ok. Las cargas negativas se mueven en ese sentido, ¿verdad? Pero, fíjense, cuando las cargas negativas se mueven, aquí, esta parte queda cargada positivamente. No sé si lo ven. Entonces, como esto queda cargada positivamente, atrae las cargas negativas que vienen en ese sentido. Y aquí, en este lado, del lado izquierdo, pues la atrae para acá, para poder estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, la parte de acá se queda cargada positivamente. Imagínense, es como que si las cargas positivas se desplazasen en esta dirección. No sé si lo ven. No sé si ven eso. Es como que si las cargas positivas se desplazasen en esta dirección. Por eso es que esto es equivalente a decir que la corriente va en ese sentido. Porque, netamente, las cargas negativas se desplazan en ese sentido. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se mueven al otro lado, ¿verdad? Si una carga se mueve, entonces esto queda cargada positivamente, llama el electrón de aquí, lo pasa aquí. Entonces, esta carga cargada positivamente, esta llama a otro electrón, lo pone aquí, y aquí queda cargada positivamente, así sucesivamente. La parte positiva se desplaza en esta dirección. Y este es el sentido de la corriente que nosotros conocemos. Este es el sentido de la corriente que nosotros conocemos. Bien, en un circuito, por ejemplo, un circuito, imagínense ustedes que realmente, no me acuerdo si así se se dibuja la fuente o la raya pequeña es positiva o la raya grande es negativa, no me acuerdo. Así está bien. Así está bien, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, fíjense, la fuente está bien. Entonces, la corriente para nosotros sale del positivo y viene en ese sentido, ¿verdad? Ok, pero realmente lo que está sucediendo aquí es que la corriente o las cargas o los electrones se mueven en ese sentido. Al revés. Pero realmente la corriente va en ese sentido para nosotros, ¿verdad? Aunque las cargas se muevan en ese sentido, al revés. Entonces, dirán ustedes, es un poco confuso, ¿por qué lo tienen así? ¿Por qué no ponen que la corriente va en ese sentido? Porque esto se dio antes de conocer el movimiento de cargas dentro de los conductores. Entonces, ya había una teoría bastante desarrollada al respecto. y funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros cambiamos la dirección de la corriente? Ahora que las corrientes se representen de esta forma. Pues, nada, no hubiera cambiado nada en ningún fenómeno. Lo único que hubiera cambiado sería alguna respuesta la tendríamos negativa y otras respuestas que eran antes positivas, perdón, antes negativas las tendríamos negativas. pero todo ocurriría de la misma forma y los mismos resultados obtendríamos. No sé si me explico. Bien. Entonces, vamos a definir lo que es corriente. Para ello, ya sabemos que son las cargas positivas, los portadores de carga que se mueven, los definen la dirección de la corriente. Entonces, imagínense que hay cargas, los portadores de carga que se mueven en ese sentido dentro de un conductor. yo coloco aquí un área un área y me fijo cuántas cargas están pasando ahí en un determinado tiempo por esta área que tengo aquí. Las cargas que están atravesando esa área en determinado tiempo. Por ejemplo, en un determinado tiempo delta T pasan 31 cargas. Por ejemplo. Entonces, a la corriente la voy a definir de la siguiente forma. La corriente promedio, o sea, el promedio de que pasa por ahí sería la cantidad de cargas que pasa en el tiempo determinado. O sea, DQ sobre DT. Como estas, las cargas, los portadores de carga son, no pueden ir a la mitad, ¿verdad? Sino que va un portador de carga o no va ninguno. Entonces, va a ser un número entero de la carga que pase por ahí. Entonces, entre DT. Si suponemos que la carga que se mueve son los electrones, pero se mueven para el otro sentido, ¿verdad? Entonces, las cargas que se mueven en ese sentido son las cargas positivas, serían la carga del protón. Entonces, la carga Q se convierte en la carga del protón. En ese sentido. Bien, esa es la corriente promedio. Así se define la corriente promedio. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar la corriente instantánea, simplemente es la corriente en un instante dado. Y eso viene dado por el límite cuando este delta T tiende a cero de la corriente promedio. Entonces, el límite cuando delta T tiende a cero de Q en T se convierte en que la corriente instantánea es igual a la derivada de Q con respecto de T. Y de esta forma. Así definimos lo que es la corriente. La corriente es la carga de carga que pasa por una día terminada en un tiempo dado. Básicamente es eso. Bien, para nosotros de aquí en adelante a menos que el problema me diga lo contrario, vamos a asumir que la corriente promedio es igual a la corriente instantánea. En otras palabras, vamos a tener corrientes estacionarias. Estacionaria significa constante en magnitud y dirección. No sé si tienen alguna pregunta aquí. solo era un comentario que quería hacer. Dígame. Sería preciso poner digamos en el esquema que puso del conductor poner la diferencia de potencial. No le escucho muy bien. Acérquenme. Sí. No sé si ahora me escucha. Sí, sí, sí. Le digo que sería preciso poner que el movimiento de las cargas se debe a la diferencia de potencial y conectarlo entre los dos extremos del conductor para diferenciar y poner el sentido del campo también. Ok, ok. Sí, lo mencioné al inicio, ¿verdad? Que la diferencia de potencial es la fuerza que causa el movimiento de las cargas. O sea, es la fuerza impulsora de las cargas. Eso lo mencioné al inicio. Yo asumo que si se comprende o se recuerda esa parte, ¿verdad? Sí. Quien causa que las cargas se muevan en un sentido es la diferencia de potencial. O sea, el campo eléctrico que es generado por una diferencia de potencial. Entonces, esa es la fuerza impulsora. Entonces, no sé si me faltó incluirlo aquí o no, pero yo asumía que sí se podía entender, se podía comprender. Bueno, vamos, sí sería buena observación como yo. Vamos a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok. Entonces, les repito. Para nuestro caso, vamos a asumir que tendremos corrientes estacionarias. A menos que el problema me diga lo contrario. A menos que el problema me diga lo contrario. Bien. Entonces, ya que definimos lo que es corriente, ya conocemos lo que, tenemos una idea, una noción de lo que es corriente, vamos a definir una cantidad sumamente interesante, que es la densidad de corriente. imagínense ustedes que en el espacio poseen un movimiento de carga, no necesariamente en una sola dirección, pueden ir en varias direcciones. Ese movimiento de cargas, yo tomo un diferencial de volumen, por ejemplo, y ese diferencial de volumen, yo aquí tengo representada el área perpendicular a él. Entonces, el área perpendicular, por ahí pasan las cargas, yo puedo encontrar la corriente que pasa por esa área que tenemos ahí. Entonces, vamos a definir el vector densidad de corriente volumétrica de la siguiente forma. Es un vector que tiene dirección y cuál es su dirección, la misma que tiene el flujo de carga. O sea, que si la carga se mueve en un sentido, este vector va a tener la misma dirección de ese movimiento y tiene magnitud. ¿Cuál es su magnitud? La corriente dividida por unidad de área. O sea, es la corriente que pasa por esa área determinada. Veremos ahí. Ok, ese es el vector de densidad de corriente volumétrica o simplemente densidad de corriente. Bien, la densidad de corriente promedio sería la corriente promedio entre el área perpendicular. Esto sí tiene que aclararse, ¿verdad? Esta área tiene que ser perpendicular. Perpendicular, esto es igual a dq en dt por el área perpendicular. Si hablamos de que estos son infinitísimalmente pequeños, entonces, ese vector j va a ser dq dt diferencial de área perpendicular. Y lo pongo aquí en la dirección j. Significa que tiene la misma dirección que el flujo de cargas. Ok, tomemos el diferencial de volumen que teníamos aquí. Imagínense que el volumen es de esta forma. Acá hay un dl. Las cargas se mueven en este sentido, o sea, que la corriente va en este sentido. Entonces, j va a ser dq en dt por dA. ¿Qué es dA? Esta área que tenemos aquí, ¿verdad? Esta área que tenemos aquí. Ok, ¿cómo en 321 definimos la densidad volumétrica de carga que era dq en dtau? No sé si recuerdan ustedes la diferencia de carga entre diferencias de volumen. Entonces, yo puedo despejar para dq y sustituirlo en esta expresión. Si despejo y lo sustituyo, me va a quedar de esta forma. j es igual a rho dt y esto es igual como esto es un volumen, ¿verdad? Y un volumen cilíndrico, por ejemplo, sería el volumen sería el área de la base por la altura. Si se recuerdan, entonces, el volumen de A en dL. Este de A se cancela y me queda aquí la densidad volumétrica de carga por dL en dt. Y esto es una diferencial de línea entre un diferencial de tiempo básicamente es una velocidad o es una velocidad. entonces la densidad volumétrica de carga yo la puedo escribir si lo hablamos en promedio como rho el promedio de la velocidad o si lo hablamos instantánea j es igual a rho por b donde b es la velocidad de las cargas que se mueven. No sé si tienen alguna pregunta aquí. No sé si tienen alguna duda con respecto. No Lick solo si puede subir un poquito para terminar de copiar bien las fórmulas y todo. Ok yo les voy a mandar esto al final de la semana los apuntes que yo les estoy dando. Ah está bien Lick. Se los voy a subir al campus. Entonces los apuntes ustedes los pueden descargar y estudiar de ahí aunque también esto es puramente sacado del libro de Bacchner con algunas anotaciones diferentes algunos cálculos que ahí no están pero también pueden estudiar lo de ahí. Ok vamos a definir entonces a encontrar una relación sumamente interesante también que es la relación de corriente pero con densidades de cargas densidades de corriente perdón flujo de carga a través de una superficie que no es perpendicular al flujo aquí la superficie era perpendicular al flujo pero ¿qué pasa cuando la superficie no es perpendicular al flujo? por ejemplo aquí era cuando era perpendicular ¿verdad? así se definía J pero ¿qué pasa si el flujo viene en ese sentido y la superficie es esta? está inclinada y está inclinada con la vertical un ángulo teta es decir esta es la vertical entonces a mí me interesa realmente esta superficie porque la J está definida con esa área con esta área aunque no exista ¿verdad? sino que lo que existe es esta área que tenemos aquí esta que tenemos entonces ustedes pueden ver con ángulos alternos internos que este ángulo que tenemos aquí es el mismo que este de aquí no sé si lo ven entonces J es corriente por diferencial de área perpendicular pero esa es la área perpendicular es esta pero yo lo que tengo es esto entonces sería I DA que sería esta área por el coseno de la ángulo teta no sé si lo ven esta área que tengo aquí la que a mí me interesa es DA por coseno de la ángulo teta el área perpendicular es DA coseno de la ángulo teta no sé si lo ven despejando para ahí me queda que J DA coseno de teta si ustedes pueden ver este es el resultado de un producto punto pero que producto punto puede ser bueno I que es básicamente la derivada de Q respecto al tiempo a través de DA sería J punto DA para que me dé este resultado que tenemos aquí no sé si lo logran ver este resultado es muy importante ¿por qué? porque si teta es muy grande o sea si esto es muy grande y viene siendo bien bien pequeño si teta es muy grande y viene siendo bien pequeño bien para terminar esa parte vamos a ver lo que es flujo a través de una superficie cualquier superficie entonces aquí tenemos por ejemplo una superficie no hay una superficie regular sino que puede ser cualquier superficie y está pasando una corriente por ese diferencial de área está pasando una corriente que viene en ese sentido entonces tomo el diferencial de área y el diferencial de área viene en esa dirección entonces la corriente que pasa por esa área a través de toda esa superficie S es igual a la integral de S de J punto DDA como aquí tengo un pequeño diferencial verdad pero yo quiero toda la corriente que pasa por toda esta área entonces básicamente es una integral sobre toda la superficie S de J punto DDA entonces la corriente esta corriente es igual a esta integral bien si la superficie en cuestión es una superficie cerrada por ejemplo un superficie que encierra un volumen la corriente que pasa por esa superficie S